Chicos, una pregúntota rápidamente. ¿En la escuela de Ayotzinapa admiten mujeres? No. Ok, gracias. ¿Pero te gustaría que en las escuelas de Ayotzinapa admitieran mujeres también en todas? Sí. ¿Tú como mujer te gustaría? Pues, sí. ¿Sí? Ok, gracias, eh. Una pregúntota rápidamente. Una pregunta rápidamente. ¿Qué opinas que en la escuela de los de Ayotzinapa no admiten mujeres? ¿Quién te dijo eso? Este, los datos. ¿Sí sabías? Bueno, ahí gogléale. Y las mismas estudiantes. Nos vamos a seguir preguntando a las mujeres si en su escuela de Ayotzinapa ya no hay mujeres. Y a pesar de que vemos que en esta escuela de los de Ayotzinapa no hay mujeres, pues ya llegaron las mujeres aquí. Pues vamos a preguntarle a las chicas que si en esta escuela de Ayotzinapa ya admiten mujeres. Tenemos una presidenta mexicana aquí y pues hemos avanzado a las mujeres en la actualidad. ¿Pero qué opinas que en estas escuelas no, eh, solas son para hombres? ¿Las escuelas de Ayotzinapa sabías que solo son para hombres? Desconocí ese dato. Chica, hola, buenas tardes, una preguntota, ¿ya admiten mujeres en Ayotzinapa? No, pues no me quieren recordar. Chica, una preguntota rápidamente, ¿ya admiten mujeres en Ayotzinapa en la escuela? Todavía no. Gracias. Hasta donde yo me quedé, estaban ya aceptando mujeres. Entonces me parece que hay que actualizar tus datos. No, pues bueno ahí para que lo cheques porque en CES de puras hombres, eh. Este sí, pero hasta donde ya me quedé, ya estaban. Hay que volver a la goglear. Ahí está una chica que dice que todavía no admiten mujeres. Chica, una pregunta tan rápidamente nada más, ¿sí admiten mujeres en la escuela de Ayotzinapa? En la escuela de Ayotzinapa, ¿sí admiten mujeres ahorita? ¿No admiten mujeres? Creo. Chica, una pregunta tan rápidamente, ¿en la escuela de Ayotzinapa admiten mujeres? No. ¿No? Gracias. Somos normales rurales hermanas de Ayotzinapa. Ah, pero no admiten mujeres en esa escuela de Ayotzinapa. No, solo puros. ¿Por qué? ¿No sabes por qué no admiten mujeres? Es que cada escuela normal rural tiene como su... Bueno, es que anteriormente había como más normales rurales, habían si eran mixtas, pero por los tiempos que están casando, luego se convirtieron en solo para hombres o solo para mujeres. ¿Qué opinas que en las escuelas de Ayotzinapa no hay mujeres, chica? Sí, sí hay mujeres. ¿Sí hay mujeres? Sí, en las escuelas normales. ¿Qué crees? Que acabo de entrevistar a varias chicas, y te voy a pasar mi canal para que lo veas, y dicen que no hay mujeres. Bueno, sí hay mujeres, no solo es mucha para varones. Bueno, pero yo entrevisté a las chicas y me dijeron que no, eh. Hay pocas que son mixtas todavía. ¿Y por qué apoyas el movimiento si no admiten mujeres? Porque somos estudiantes. Si vienes a protestar, pues protestamos bien. ¿Por qué correr? Vamos a preguntarles por qué corren. Chica, chica, ¿por qué corren? ¿Qué pasó? A ver, platícame. Para reunir el contingente. ¿Para reunir el contingente? Chicos, ¿por qué corren? No saben para... Sacando a las chicas, diciéndole a las mujeres que en la escuela de Ayotzinapa no hay mujeres, pero ellas vienen a apoyar aquí, vean, y ni sabía la chica. Pero yo tengo los videos. Se están alborotando. Vean, esto no es el anarquismo, no es el desorden. Pues vean, esto de correr, como que no es de protestas, ¿no? Es más bien como de saqueos. Chicas, chicas, ¿por qué corren? Porque, para pegar más al contingente. Oye, chico, una pregunta. ¿Sí sabías que en la escuela de Ayotzinapa no admiten mujeres? ¿Qué opinas de esto? ¡Chica! Vean, ni sabía. Pero ahí anda corriendo. ¡Vamos! Ahí vienen corriendo, ahí vienen corriendo. ¡Córranle, córranle, córranle! Chicas, una preguntota. ¿En la escuela de Ayotzinapa admiten mujeres? No sabía, no admiten mujeres. Pues vean, pura gente que... Mal informada.